Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Supermercado Malbatajam. Carlos de la Vega y Turuí, venís por precio y volvés por calidad. Bueno, compañera de la mañana y compañera de subrayado, Verónica Llevalier ya está en el Ministerio de Turismo. Sí, están asumiendo de ayer las nuevas autoridades con un ministro Cardoso que ayer ni bien participó de la ceremonia de, digamos, de traspaso de mando, ya se reunió con representantes de la Organización Internacional del Turismo que estaban aquí en el territorio nacional. Bueno, pero veo, no nos cuenta cómo viene la asunción. Está empezando a hacer uso de la palabra el ministro recién, acaba de asumir su cargo en el Ministerio de Turismo con muchísima concurrencia de público, por eso los dejo con sus palabras que están empezando en este momento. Tengo hoy el más inmenso honor en mi vida política de asumir la responsabilidad para la cual he sido convocado como ministro de Turismo de este país. Es un alto honor y a la vez una tremenda responsabilidad por lo que significa la actividad turística en lo que es la dinámica económica que el país hoy está teniendo en esta materia. Uruguay es un país en el cual el turismo le aporta en el orden de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por ingresos de divisas al cabo del año. Si habrá que tener responsabilidad, si habrá que sostener y aplicar políticas para mantener estos números, sentimos esa inmensa responsabilidad con el equipo que hoy estamos llegando, junto con Remo Monseglo en la subsecretaría, con Ignacio Curbelo en la dirección general y con quien dentro de unos días nos va a acompañar también desde la Dirección Nacional de Turismo, el profesor José Ángel. Asumimos con mucha responsabilidad, lo hacemos llevando sobre nuestras espaldas no solamente la responsabilidad que acabo de mencionar en cuanto a cifras, sino que esta asunción se da dentro de un marco de un cambio de gobierno y como ocurre habitualmente, esto produce la alternancia del poder en el Poder Ejecutivo y esto desde luego que también nos compromete muchísimo a trabajar desde el día cero. Estamos convencidos del éxito que podamos tener en la aplicación de la política del turismo en el país, dependerá lo que es el futuro de los 3 millones y medio de uruguayos a partir de que el turismo se ha convertido en esta actividad dinamizadora de la economía Bueno, estamos con algunas dificultades por la ubicación de la Cámara, no podemos acceder ni al señor Ministro Germán Cardoso ni tampoco al señor Subsecretario Remo Monseglio, estará también el Director General de Secretaría, Doctor Ignacio Curbelo, pero como ustedes ven es un espacio que está súper colmado, quedamos muy atrás, así que bueno, si mejoramos la ubicación y estamos todavía al aire, vamos a compartir con ustedes un nuevo tramo de esta Asunción. Así que gracias a Verónica Llevalier, cualquier cosa nos comunicamos por línea interna. Y allá vamos, se termina todo hoy, ayer y hoy. ¿Cómo que se termina todo, María? Todo, la ceremonia de cambio, la Asunción, Recién arranca todo esto. Hablábamos antes de ir a este móvil de la luna de miel, ¿qué se puede esperar? Pregunto para los dos en esta luna de miel que comienza en esta zona. Es difícil, en principio, digamos, la calle marcó muy fuerte la cancha con el proyecto de urgente consideración, con lo cual ya está atravesando un límite bastante preciso, es decir, la oposición se siente hostigada, no me dejes mucho espacio para luna de miel, y por otra parte, la coalición multicolor se siente como interpelada, es decir, bueno, este es tu bando y no te pases para lo contrario. No sé si soy claro, es decir, está desmarcando un espacio muy preciso entre los que apoyan el gobierno y los que no lo apoyan. Generalmente la luna de miel deja un espacio como una cosa medio difusa, bueno, la oposición apoya al gobierno en algunas medidas de trámite, las designaciones, etcétera, trata de facilitarle las cosas, no hay críticas demasiado fuertes hasta que las políticas se empiezan a implantar. Acá las quieren implantar desde el primer momento. Entonces me da la impresión de que mucho margen para una luna de miel, no sé qué piensa Mauro, no quedaría. ¿Mauro? Claramente, con el resto del sistema político, que no es la coalición multicolor, digamos el Frente Amplio, y bueno, y las organizaciones sociales, el mundo sindical, los movimientos sociales, etcétera, no va a haber luna de miel, ¿no? No hay luna de miel desde el día cero, desde el punto de que ya están convocados los primeros paros, bueno, por lo menos en el área de la educación, para allá la semana próxima. El ministro que asume el trabajo habló de que diálogo iba a ser su palabra. Sin duda, y así tiene que ser, y no se espera otra cosa de un ministro que está asumiendo una cartera, ¿no? Hoy tuvimos la posibilidad de dialogar con Pablo da Silveira al momento de su asunción, y hablaba de que ellos están dispuestos a dialogar y a escuchar, pero bueno, tienen que también los gremios pedir una instancia para generar ese diálogo. Y que, por ejemplo, bueno, no le ve mucha lógica al paro de FENAPES anunciado, en contra, digamos, de un proyecto de ley. De un anteproyecto de ley. Exactamente, que ya está sufriendo cambios a estas horas, ¿no? Por un lado esto, ¿no? Decir, bueno, con la otra pata del sistema de partidos, no va a dar una de miel con el Frente Amplio, ¿no? Está claro. Ahora, con la ciudadanía, con la opinión pública, es diferente, ¿no? Por lo menos los primeros sondeos dan que el presidente de la calle hoy tiene una alta popularidad, una popularidad interesante dentro de la gente que votó a la coalición multicolor y también dentro de personas que votaron en el Frente Amplio en el ballotage. Pero, bueno, eso se agota rápido, ¿no? También las expectativas son altas en materia, por lo menos en lo que hace a seguridad, digamos, lo escuchaba a Suaz Navarro otra vez, que él decía que, bueno, quizá en materia económica la gente tiene más paciencia o le va a tener más paciencia al gobierno o no espera una gran mejoría en empleo, un crecimiento económico en el corto plazo. Pero en materia de seguridad, bueno, la coalición jugó muy fuerte ahí también, ¿no? Los que eran oposición hasta ayer, bueno, hicieron de la inseguridad su principal arma de batalla contra el Frente Amplio durante prácticamente 15 años. Entonces, ahí las exigencias y las expectativas son muy altas y los resultados no son nada sencillos. Sea quien sea quien está al frente de esa cartera, es muy difícil producir. Se van a pedir a corto plazo, ¿no? Exacto. Me da esa impresión que hay una demanda. Tampoco está muy claro en materia de política qué es lo que se va a hacer diferente en materia de seguridad, más allá de cuestiones que son un poco retóricas, ¿no? Como decir, bueno, mayor apoyo a la policía, a reforzar el principio de autoridad. ¿Eso qué quiere decir en concreto, no? Todo el tema de la legítima defensa policial, que lo traen a la mesa cuando en realidad no ha sido un problema, no es un problema en Uruguay la defensa policial, el abatimiento de policías por parte delincuentes. O sea, no es una cuestión sustantiva que mueva la aguja en materia de delitos. Entonces, bien, cuesta pensar qué se puede hacer tan eficazmente, tan rápidamente, tan pronto como para mover el termómetro en eso. Sí, ya anunció el ingreso de casi 2.000 policías nuevos, ¿no? Por ahí se va a ver quizá más presencia policial en las calles y eso genera un efecto corto plazo. Sí, es complicado, sobre todo siguiendo un poco tu razonamiento. La mayor parte de la argumentación derivaba de la incompetencia del ministro. Claro. Esto no funciona porque el ministro es incompetente, no lo sabe hacer. Bien, ahora hay un nuevo ministro. Si era verdad ese razonamiento, tiene que notarse, como decía Mauro, rápidamente el resultado. Y si no se nota ningún resultado, la única conclusión es que este ministro es tan incompetente como el anterior, a no ser que se cambie el discurso, digamos, de la explicación. Entonces, yo coincido con él en que allí es donde se va a jugar uno de los puntos principales. Y donde va a haber, digamos, más debate, incluso con respecto a aspectos casi minúsculos. Bueno, cuántas efectivamente rapiñas hay menos que este año que el año pasado, cuántos homicidios más o menos. Es decir, al final, vamos a quedar enredados en una discusión de esa que en definitiva es la peor manera de discutir el tema de la seguridad. Muchas gracias, caballeros, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. El profesor Carlos de Masi no es fácil de conseguir, así que le agradecemos especialmente que hoy nos haya acompañado para esta tarde. Sus tareas como historiador, como escritor, le llevan un tiempo y algunas otras potestades que le hemos visto ejercer en la tarde de hoy. Ejercos sin cargos, digamos. Muchas gracias a Mauro Casas, politólogo, por acompañarnos. Yo soy un poco más fácil que de Masi. No, no sé, no sé si tanto. Gracias a los dos y sobre todo gracias a Lorena. Yo también, tengo que decir fácil. Sobre todo para venir a estos momentos que me encantan. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los invitamos mañana para una nueva entrega de la tarde en casa. Ya ahí sí habrán culminado todas las asunciones de las nuevas autoridades a nivel del Poder Ejecutivo. Y bueno, y empezará a rodar este nuevo tiempo o este tiempo nuevo. Ojalá ustedes que están en sus casas elijan privilegiarnos en las tardes. Gracias. 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 Gracias.